¡Qué colores, qué colores se visten los campos de la primavera! ¡Qué colores, qué colores son los batallillos que vienen de afuera! ¡Qué colores, qué colores es el alcohol iris que revolucí! Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. ¡Jubilosos, jubilosos vivamos en gracia puesto que se puede! ¡Jubilosos, jubilosos vivamos en Cristo un alma en mi paz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y por eso mi orgullo se salta y grito en voz alta en la iglesia soy yo! ¡Y por eso mi orgullo se salta y grito en voz alta en la iglesia soy yo! ¡Y por eso mi orgullo se salta y grito en voz alta en la iglesia!